Miro al cielo y busco la estrella que me diga que no te echo de menos Y miro al suelo buscando la piedra con la que tropezaron mis sueños Y busco en el viento el perfume que estremece a la luna mientras ceno Tus besos recorro tu cuerpo, la imaginación es mía y te desnudo cuando yo quiero Escavo en el tiempo buscando la semilla no regada que quedo en el florero Recorro las calles pensando en las tardes, castalas empañando cristales Me encierro en mi cueva, ya no merece la pena, así que mira, ahí tienes la puerta Busco en las aceras la estela que dejamos fundiendo todas nuestras huellas Me escondo en la cama y pienso en tus días de yonki enganchada en mi almohada Y miro al techo, la pintura seca me recuerda que pasó nuestro tiempo Me enredo en tu pelo y el tirabuzón me aprieta hasta romperme todos los huesos Busco en el suelo y no encuentro más que tierra sobre tierra tapando recuerdos Recorro las calles pensando en las tardes, castalas empañando cristales Me encierro en mi cueva, ya no merece la pena, así que mira, ahí tienes la puerta Recorro las calles pensando en las tardes, castalas empañando cristales Me encierro en mi cueva, ya no merece la pena, así que mira, ahí tienes la puerta Recorro los bares buscando las tardes, castalas empañando portales Me encierro en mi cueva, ya no merece la pena, así que mira, ahí tienes la puerta Así que mira, ahí tienes la puerta Así que mira, ahí tienes la puerta y cierra por fuera